Tomas conciencia del hombre fabricado en serie Del hombre ausente, inmóvil, lívido, desierto Como un cadáver esparcido en su muerte Él coge trenes Coge trenes que van de un sitio a otro De nada a nada Y su precipitación lleva contigo el vacío Y después habría otro tipo de humo Este, inútil Maravillosamente inútil Es como esta gente del desierto, los hombres azules Es como esa gente con la carne teñida del tejido que les protege del sol Tienen el corazón entumecido de azul Horas y horas de lectura para esa ligera tintura del alma Para esa ínfima variación de la invisible en ti No hay que salir, volver al mundo Es difícil Es difícil ir de lo inútil La lectura A lo útil La mentira ¿Para qué sirve leer? Para nada O casi No hay otra cosa que aprender en la vida más que a uno mismo No hay nada más que conocer Por supuesto, uno lo aprende solo Hay que pasar por alguien Para alcanzar la parte más secreta de uno mismo Por un amor Por una palabra O por un semblante Un gran libro Un gran libro Comienza mucho antes que el libro Un gran 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 libro Gracias por ver el video